Nadie rompa las pelotas en un día, que salga a la calle, que vaya a comprar el pan, que vaya a donde se le cante las ganas y que nadie le pida una foto, que nadie lo salude, que nadie le diga nada, una vida normal por un día, solamente por el día de su cumpleaños. César de la Nuz. ¿Habrá algún país donde pueda caminar tranquilo? Pregunto. Bueno, en Miami tuvo un par de días. Pero pasó, pasó. Además, argentino que gente. Sí, ha ido a comer. No, no, tiene algún lugar donde, qué sé yo, Irán. ¿Y Ucrania? En Turdera. No, yo creo que el tema es que vaya y pase inadvertido en cuanto a que no se enteren que está. Entonces sale a la calle, una gorrita, la mujer lo pula y está. No sé, parece que se van a dar cuenta. ¿Por eso te preguntan? ¿Algún país? Y pero si va a algún pueblo de algún país, viste, de vacaciones. ¿A qué va? ¿A un pueblo de Kuwait? No, tampoco. No, bueno, de Kuwait no. ¿Y a dónde? ¿Un pueblo de acá? Perdón, es hermoso el interior de Kuwait, eh. Al interior de Catamarca va. ¿Lo van a conocer igual? Bueno, pero en Argentina sí. ¿Y en Cataratas? ¿En Cataratas iba a Cataratas? Sí, lo conoce. Tiene que cerrar el hotel para él. Por eso. ¿Pero en dónde? ¿En dónde? ¿En qué país? Pero yo digo a Islandia. Las Cataratas. Tiene que ir a un país así frío, viste. Pero Islandia, ¿cuál es la gracia de Islandia? Bueno, vos me preguntaste a qué país, no me preguntaste a hacer qué. Yo estoy diciendo a Islandia. No, 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 no. Tienes razón. Las Cataratas de Kuwait, decía yo. Sí, son buenísimas. Por eso estas megas estrellas se alquilan un barco. Claro. Porque el barco lo ponen, no sé cuántos metros de la costa, tienen todo ahí. Y se van a playas desiertas. Claro. ¿Cómo hace usted? ¿Vos no te alquilaste un barco? Exacto. ¿En Contertagua? Sí, en Paraguay. Sí. En Bolivia, boludo. ¿En Paraguay? ¿Ah, Bolivia no? No, no, Bolivia no. No, no. Era una más. Josema, equipo, yo le regalaría una noche en Mamita Barra. Y la rompe toda. Al Diego. Ese era más para el Diego. Sí, era una noche maradoniana. Era más maradoniana. Sí, sí, sí. A ver, una más. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se habla Dani de Floresta. Yo le regalaría, ¿saben qué? Un juego de herramientas completo. Porque seguramente no tiene ni un destornillador en el tiempo. Es verdad. Y cuando ya no juegue más al fútbol, va a tener tiempo al pedo. Va a tener que entretenerse con cositas en la casa. No está mal. Como nos pasa a todos. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Sabrá hacer cosas de la casa? No, para mí no. ¿No? Para mí tampoco. No tiene necesidad tampoco de aprender. No, no tiene que ver. Hay gente que siempre le gusta. Le gusta, también no. Y lo sabe hacer. Ese yo. A vos no te veo haciendo un choto en tu casa. No, no lo veo. Sí, yo... No sabés hacer nada, en serio te digo. Yo no sé hacer nada. Yo tampoco. Lo hago, yo hago... Pero todo mal. No, lo que provoco es... A ver, ¿cómo decirte? Voy a cambiar una lamparita. La cambio. Yo pongo mi voluntad de cambiarla. Compré la lamparita, me subo, todo. Y no sé por qué tengo esa mala suerte de que la cambio, conecto y dejo sin luz a la mansa. Ah, no, no es mala suerte eso. No. Es ineficiencia. Es ineficiencia. Yo lo único que sé es cambiar la lamparita. Claro, yo también, eso sí. Nada más. Ahora, no me pida gusto. Pero que la aplique no sea muy difícil, con mucho destornillo. No, eso no, porque ya no, ¿eh? Yo estuve en el... Siempre se me cae el tornillo, porque claro, está para arriba. Sí, sí, yo tenía en el periodo de departamento que una hora estuve hasta que saqué los apliques. Estoy diciendo que no es para mí. ¿Usted hace cosas en la casa? Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Sí, sí, sí. Sí, sí. Solo sé. Sé cambiar el cuerito. No, cambiar el cuerito es difícil. Sí, sé cambiar el cuerito. Me enseñó mi viejo hace muchos años. No, no, no. No sé. Me doy mania, aunque a veces hago cosas mal. He cambiado el flexible atrás de un bidet. No, es imposible. Pero después me enteré que hay que ponerle la cintita esa blanca porque perdía. Teflón, teflón, teflón. Se llama animal. La verdad. Pero bastante que lo cambia, ¿no? Sí, está bien. Claro. A mí se me jodió la... Bueno, nuestro ex operador, Marquito Gordino, se va a hacer mucho. Vos haces todo en tu casa. Sí. Se va a hacer todo. No, yo no sé. Por ejemplo, no tengo paciencia ni... En la casa de mi vieja se le había movido la tapa al inodoro. Había que ponerlo de abajo. No, yo tiro el inodoro. No, yo tiro el inodoro. Tiene, tira y compra otro. Pero no es muy difícil, ¿eh? No, es como una tuertita. Atrás, abajo. Tienes razón. Es una boludez. Pero después centrarla... Ah, sí. Yo preferí el frío de la cerámica y cago ahí. Directamente. Es incomodísimo. Sin tabla. No es necesario la tabla. No, no. Está el pedo. La tabla está el pedo. Está el pedo. Es para mearla la tabla. No, la tabla... Exactamente. Cuando vivís con mujeres, la tabla es para discusión. Porque te dicen bajar la tabla, subir la tabla. Yo la bajo siempre. Esa es la discusión que quiero evitar. Entonces la bajo siempre. Yo ya aprendí, no discuto más, la subo y la bajo. Pero hasta que me generó mucha discusión con la madre de mi hija, le digo, pero... ¿Por qué no bajé la tabla? ¿Fue motivo de divorcio? Sí. ¿Y por qué no la subís vos, le digo? No, otro. ¿Por qué yo la tengo que bajar y vos no la podés subir? Sí, sí, sí. Que muy bien. Eso es muy bien. Eso es muy bien. El diálogo de pareja. Eso es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Y te sentás y de paso trabajás los trices. No, pega, pega. No la vas a alargar. No la vas a alargar ahí, ¿eh? No, no, no. Pero en serio, la discusión que yo planteo. No estaba mal, ¿eh? Viste, porque... O sea, yo entro y está la tabla baja. La tengo que levantar para hacer pi. Cuando ella entra, tiene que bajar para hacer pi. Es lo mismo. Porque yo tengo que hacer el esfuerzo y ella no. En serio, te digo. Y obviamente... Quefe mirula. Quefe mirula. Sí, y obviamente no me dio la razón. No se paró. El único motivo de separar. Es lo único. Después se llevan hermosos. Nos llevamos hermosos. Lo que sí coincide es que les gusta pizza a la pala. A los dos nos gusta pizza a la pala. De hecho, el otro día fuimos con Giovannita a hacer nuestro pedido a pizza a la pala. Así que muchísimas gracias. Que hoy mandaron una pizza riquísima napolitana mozzarella. Y esta es riquísima, Martín. ¿Esa tiene rúcula o...? Y tomate. No. Pesto. Por lo que me gusta la rúcula. Espectacular. Albaca, albaca. Por lo que me gusta la rúcula. Albaca, la rúcula. Se quedaron sin rúcula. La pizza a la pala. Es decir, llamaron. Es espectacular. Son rectangulares. Son de masa madre y pueden combinar hasta cuatro sabores en la misma pizza. Eso es espectacular. Tienen nueve sucursales en Capital y cuatro sucursales. Chicos, no enfoques en esto porque da lástima. En Córdoba. Esto es lo que quedó. Esto es lo que quedó. Es lo que quedó. Es la mejor presentada, te digo. Pero pará, pará. Ahora sí. Ahora sí enfoca. Además de la pizza, mandaron donas. Sí, lo que quedó. Bueno, quedaron con Cema. Los agarró con Cema. Tienen muffins y tienen facturas para acompañar la merienda. Así que métanse ya. Chicos, hagamos el chimo antes de comerla porque es muy triste. Queda todo exigado. No, al contrario, le hacemos honor a la pizza y a la pala acá también, tirá. Nos mandaron donas, muffins y facturas, metanse ya en pizza a la pala, con doble L, a la pala. Y conocelos para poder disfrutarlos. Lo repito, arroba pizza a la pala. Ahí pueden ingresar y hacer su pedido. Uno más, uno más, un mensajito más. Vale, era un poco que el lunes recién volvemos del fin de semana. Me dieron una C, me dio. Me voy a hacer un ferneo ahora. Ah, la culpa nuestra. ¿Qué te hablamos, boludo? ¿Será por la pizza? Mendozino era, ¿no? Ah, de acuerdo, ¿será por el ferré? O por la pizza. Era de Mendoza, claramente. Sí, era de Mendozino. Para mí, millonero. Uno más. ¡Josema! ¿Sabés lo que yo le regalaría a Messi? ¿Qué? Un par de entradas para Tartagua. 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 Tarta de risa. Se caga de risa. ¿Sabés lo que es tenerlo ahí a Messi? Primera fila. Bueno. Te haces súper famoso más de lo que lo asó, Joséma. Quiero decirles una cosa. Nosotros vamos a estar en Miami en noviembre. Haciendo Tartagua. ¿Nosotros? Nosotros los Tartuanos. Tartuanos. Pachupeña, Sebastián Almada. Y estamos haciendo la gestión para que vaya Messi a vernos. ¡Qué lindo! Sí. Y Seba está haciendo la gestión para que vaya Suárez. Luis Suárez, claro. Si va Messi, va Suárez. Y estamos haciendo la gestión para que vaya también Cunagüero. Cunagüero, papá. Me imagino que le van a dar una buena ubicación. ¿La pena de ustedes? ¡No! Lo va a ver desde la pizzería. No es malo ustedes. Sí, sí, sí. Bien. Al lado del sonido. Mirá ahí llega a venir Messi. Yo no, tartamudeo. Tartagua. Pero vos tartamudeás no por Messi, por la gente que se le va a agrupar ahí va a ser una venta de entrada. Tarajo. En un estadio lo haces. Escucha, yo tengo otro negocio que es maravilloso. Una casa que venda tartas y le pones tartagua en devoto. No está mal. Tartagua, con la foto de los tres. No importa que sea tuya, Sol. Dale un porcentaje a él. No está mal. Y que la tienda un tartamudo. Muy bueno. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? No, 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 no. Dame el último. Qué mal que estamos, boludo. Qué mal que estamos. Yo lo llevaría a Messi a conocer Turdera o Devoto. Ahí, la calle Sandocan. Hay una diferencia. Devoto se llamó. Hay una diferencia. Devoto hay un montón de, aparte, un polo gastronómico maravilloso. Yo le diría a Messi, ¿qué preferís, Rosario o Turdera? Y ahí, bueno, que él decida. Sí, va a decidir Turdera, mil veces. No, no, creo que no. Rosario. Les cuento que el acto es luz azul, los mejores actos directos de fábrica. ¿Qué es, Sofía, hambres, picadas y el mejor dulce de leche del planeta? Junio es el mes perfecto para celebrar el sabor inigualable del queso sardo, con 20% de descuento. ¿Estás buscando precio y calidad? Te esperamos en cualquiera de las 70 sucursales de luz azul. Quédate con lo que te hace bien. Quédate con luz azul. Esto no viene los viernes. Me está cagando porque me estoy poniendo la picada los viernes. Uy, para, ¿sabes que tengo en el auto? De luz de leche desde hace 6 días. Sí, hace 6 años lo tengo. No, no, los tengo la semana pasada y el sábado fui a buscar más. Podría traer a ver si los probamos, ¿no? Uy, muy bien. Son de la Argentina, los de luz azul. No sé, pero no los probé. Ya los traigo, en el corto los traigo, prometo. Muy bien, ¿vamos con Deportes? Vamos con Deportes. ¡Jugo! 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 Es Diego Arvili. ¡Oh, oh, oh! Deportes hay hoy. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Es Diego Arvili. ¡Oh, oh, oh! Un goleador. ¡Oh, oh, oh! Arvili es comediante deportivo. Arvili es un abrazador de crotos. Sí, Arvili va hoy a mamita, yo voy. ¡Oh, oh, oh! Se extraña el indigente, ¿eh? Sí, que Dios la tenga. Pero vino Seba Saavedra. No, no es indigente. Ah, ah, no. No lo digo porque ocupó el lugar. Che, no fui a mamita este fin de semana. Me quedé en casa. ¿Hacés bien? Sí. Bueno, habló Lionel Mese una nota que hizo con Juan Pablo Barsky. Y con Tinelli. Y con el pollo Álvarez. Sí, con Martín Arevalo. Sí, con Martín Arevalo. Sí, sí, bueno. Ya no es más exclusiva. No, no, no. Ya está. Pero estuvo bien. Y aparte, títulos, tira muy pocos títulos. Cada vez menos títulos. Es el tipo que menos títulos tiene en una entrevista. Ya no tiene más nada que decir, chicos. Le preguntan cosas que ya está. Ya está. ¿Qué más? ¿Ustedes saben por qué Messi camina la cancha? ¿Viste? Que de repente parecería que desaparece del partido. Pareciera que desaparece del partido. La recorre. La recorre. ¿Por qué caminas la cancha, Lionel? Nosotros que siempre fuimos un equipo protagonista en el Barcelona. Y hoy nos pasa en la selección también. Siempre cuando enfrentábamos a un rival. Cuando estamos atacando, tengamos cuidado de la vigilancia. No estemos mirando el partido, sino marcando a los que quedan descolgados. Y yo intento hacer un poco eso, ¿no? Intentar alejarme de la marca. El salirme, entre comillas, del partido, de lo que está pasando. Para, si recuperamos, estar bien perfilado y estar solo. O tener un tiempo para poder iniciar una contra. O poder iniciar una jugada. Generalmente estudios cómo queda parado el rival cuando está teniendo un ataque. Bueno, y está bien, ¿no? Muchas veces parece que se desconecta del partido. Sí. Y sin embargo está buscando la mejor ubicación. También, entre otras cosas... Exactamente, lo contrario. Exactamente. Y aparte, como cuando parece que desaparece el partido, los rivales también lo pierden de vista, de alguna manera, porque se relajan y ahí es cuando aparece. Recordó el día que debutó con la selección argentina, que duró lo que pego nunca en esto, porque lo echaron, ¿se acuerdan? Y esto dijo. Y fue un momento durísimo para mí, por todo lo que significaba mi debut, mi primer partido, y que sea de esa manera. Pero bueno, el vestuario me... Eso. Yo entré muerto, llorando, no me podían contener. Y nada, el vestuario me rompó muchísimo, estuvo muy cerca mío. Me acuerdo que el Kili me decía, tranquilo, que a mí también me pasó lo mismo. Y después jugué, no sé cuántos partidos jugó el Kili en la selección. Y bueno, así fue al final, ¿no? Llevo todavía jugando en la selección, un millón de partidos. Pero me acuerdo que me quedó muy marcado eso. Me decía, tranquilo, a mí me pasó lo mismo. Después jugué en la selección, no sé cuántos partidos. La verdad que el Kili en ese momento conmigo fue muy cariñoso. Se me apegó a mí, me cuidó. 17 de agosto del 2005, debutó contra Hungría. Igual que Maradona, duró 45 segundos. Es la primera que da rápido que está en cara. Le viene un jugador de Hungría y él se lo quiere sacar de encima. El árbitro interpreta que le quiso pegar un codazo. No me acordaba de eso. Y lo terminaron echando. Pero también habló de los objetivos que tiene Messi a los 37 años que está cumpliendo hoy. Hoy después de haber conseguido todo el objetivo, vuelvo o estoy disfrutando como aquel chico, por decirlo de alguna manera. Porque sé también que cada vez que falta menos, que cada vez son menos los años que me quedan por edad. Intento de disfrutar todo lo que es el fútbol dentro de una cancha y los momentos que vivo con el día a día también. Bueno, la realidad es que el haber ganado todo le permite tener esta tranquilidad para disfrutar, para elegir los partidos. Digo, cuando juegan Inter de Miami, para haber elegido de esa liga menor como la de los Estados Unidos. Pero para también apuntar a que su carrera se extienda un tanto más. Si hubiese estado compitiendo al máximo nivel en Barcelona o en algún otro club, capaz que no llegue al 2026. Y obviamente que por estar en la liga de los Estados Unidos, la sensación es que salvo que pase algo grave, va a estar en el próximo Mundial. Porque se fue ahí para eso, para disfrutar. Aparte es un negocio. Y aparte es parte de un negocio, claro. Cuando viaja a las diferentes ciudades, lo que genera en el mundo. Habló también de Michael Jordan, de las estrellas que le vienen a sacarse fotos con él. Will Smith. Entre otros tantos. Bueno, la selección... Néstor Fabián. Sí, Néstor en bloque también. La selección se está entrenando en minutos porque recién habló Lionel Scaloni. Fue junto a Nahuel Molina a la conferencia de prensa. No lo vieron a Molina. No, sí, sí. Estaba al lado de Scaloni. Lo vieron, sé que estaba al lado de Scaloni. Sí, sí, sí. Bueno, la realidad es que habló del campo de juego. Le preguntaron qué le regalaron a Messi. Dijo, espero que la AFA le haya hecho un buen regalo. Nosotros estamos con la cabeza puesta en otra cosa. Dijo el técnico de la selección argentina. Hay una tetita, un culito. Bueno, pero una cosa es el regalo corporativo, otra cosa es el regalo personal. Bueno. Una vaquita podrían ser, ¿no? Claro, no. Pero el regalo personal de cada uno. Pero está bien siendo un entrenador decir, bueno, que se ocupe de la AFA. Nosotros estamos con la cabeza en el partido. Sí, le volvieron. Pero mandás a una asistente a que le vaya a comprar arroz ahí en... Bueno, eso. De hecho, Messi... Al sobras que vaya a comprar la oferta. Messi, de los 37 años, tiene 12, se los festejó con la selección argentina. Concentrado. Desde 2005 para acá, 2006 para acá. Me pregunto qué hará cuando se retire. No lo veo en otra cosa. No lo veo ni como técnico, no lo veo ni como representante. Yo creo que va a estar haciendo lo que hace hoy por hoy... No, representante sí, no lo veo como periodista. Para mí va a ser lo que está haciendo hoy David Beckham. Una especie de responsable del Inter de Miami, la cara visible, organiza. Capaz que va a buscar un jugador. Una tetita, un culito. Ese deseo de Inter de Miami, siendo la cara visible. Entonces, deseo que le vaya a vivir. No lo ves como técnico. De ninguna manera. No, no. Ni como periodista comentarista. No, no. No, menos, menos. Pero ese tipo de situaciones dentro de Miami probablemente sí, porque... Dudo. Está bien, machano. Bueno, ya entendimos. La posible formación de Argentina para jugar mañana en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que está horrible como el de Atlanta, el campo de juego. Porque no son seguramente... Eran césped sintético y por pedido... No son de fútbol. Pero le ponen tres días el pasto, tres días antes. Le pusieron el set, dicen que había mucha arena en el estadio. Así que bueno. Divo Martínez, Molina, Cuti, Romero... Armani, Aliendro, Enzo Díaz, González Pires, Herrera, Miguel Borja, Nacho Fernández, Pablo Díaz, Pablo Solari, Rodrigo Villarra. Eso es River. Santiago Simón. No. Algunos extranjeros. Timothy Dalton. A ver, ¿qué más? ¿Tenés la lista, Loli? No, no. ¿En la televisión? ¿Eh? Barry Nelson, Daniel Craig, David Niven, George Lassen, Piz Brosnan, Roger Moore, John Connery, Timothy Dalton. ¡Javier Fábrega! Con Piz Brosnan los matamos. Y Timothy Dalton. Timothy Dalton. La larga. Y Piz Brosnan. Piz Brosnan. Los meamos de arriba con Piz Brosnan. Sí. Sí, sí. Bueno. Le toca... Seguro que le toca el doping. Sí, a Piz Brosnan le toca el doping. Se lo lleva la enfermera. Como a Diego. Como a Medo Lanza, Piz Brosnan. Claro. Jugaban juntos Piz Brosnan y Medo Lanza. Dibu Martínez, Molina, Cuti Romero, Botamendi. Jugaría por Lisandro Martínez. Bien. Está el día Fico. Titular en el lugar de Acuña. De Paul y Alexis titulares. Veremos si Paredes vuelve a estar entre los once. O lo hace Enzo Fernández, Messi, Julián Álvarez y Di María. O Nico González. Los probables once de Argentina para jugar mañana frente a Chile. Hoy, siete de la tarde, Colombia y Paraguay debutan en Copa América. Qué bien. Hay que estar atentos con Colombia, que tiene muy buenos nombres. Que tiene a Néstor Lorenzo como entrenador. Viene de una racha importante de partidos sin perder. El tema es que Colombia, cuando le salen las cosas más o menos bien, se pierden un poquito los jugadores. ¿Viste? Y cuando sale mal también. Y cuando sale mal los jugadores... Sí, también se pierden. Ahí los pierden. Cuando sale mal los mandan a perder, ¿no? Y cuando los encuentran, mejor me los perdí. No olvidaste, porque están ligados. Sí, sí, sí. A las diez de la noche, Brasil. La potencia de Brasil con muchos titulares de renombre contra la Costa Rica de Gustavo Alfaro. Los ticos. La tierra de las putas. ¿Costa Rica? Chicos, no ese es el tape. No, no, no. El tape. ¿Qué no? Están jugando partidos de la Eurocopa, que están definiendo algunos grupos. Está ganando España 1 a 0 a Albania. España que ya está clasificada. Y la selección de Croacia con gol de Modric hace instantes. Nada más. Le está ganando 1 a 0 a Italia. Qué fracaso lo de Italia, ¿no? Con estos resultados se clasifican España y Croacia por el grupo B. ¿Italia queda afuera? Sí. Bueno, se queda afuera de lo... No te puedo creer, porque Italia no está pegando una, ¿eh? Después hay que ver con oficiales. Faltan otros partidos. Hay que ver si puede ser uno de los mejores terceros. Pero viene jugando bastante como el Horto, ¿no? Igual salió campeón en bola y femenino Italia. No, fue campeón en la Eurocopa hace dos años nada más, ¿no? Bueno, pero después ahí el Mundial lo clasificó. Un desastre. Y la final que perdió a Argentina. La finalísima la perdió, la finalísima la perdió. Por eso, pero ahí ya venía la de Bacle total. Los violentos de siempre. Con Mussolini ganaron todo, ¿eh? Parece que era... Todo ganaron, ¿eh? Es verdad. Un bol, bol. Son datos, no opinión. Son datos, no estoy dando. Yo doy datos. Che, y bueno, hay que hablar de Andrés Matonte. Jodeme. Sí. Está confirmado, es él, ¿eh? Opa. Se confirmó que Andrés Matonte va a estar por primera vez dirigiendo a la Argentina. Va a ser el árbitro del partido. Que va a dirigir el encuentro frente a Chile, que dirige el Tigre Ricardo Gareca. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Yo quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar, estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las ganas que he hecho extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amo. Para quien busca una respuesta. Tu amor, es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. Y no era nada sin ti. Crucé la línea final por... Tu amor, tan fuerte como tu amor. Tu amor, para volar al mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir. Tu amor me enseña a sentir. Tu amor. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. Y no era nada sin ti. Seremos salvos con nuestro amor. Escuchanos. Compartí. Miranos. Escuchanos. Compartí. Miranos. Viralizá. Seguinos en redes. Seguinos en redes. Arroba Pop Radio 101.5 Sabemos que hacerle un cambio de aceite al auto no es un planazo. Pero enterarte que tenés un 20% de descuento en YPF Boxes con el avión, sí. Pasá por YPF Boxes y llévate el mejor lubricante, una revisión integral del vehículo, un diagnóstico electrónico y además un cafecito de cortesía. Un mimo para vos y para tu auto. Saca un turno desde la API BF. Vení a tener una semana impresionante. Vení a Bea. Y ahorra, ahorra, ahorra. Shampoo o acondicionador CEDAL por 340 mililitros, 2.100 pesos. Pañales Baby Sec Ultra Soft, 9.950 pesos. Impresionante. Le dimos un knockado a los precios. Ofertas válidas del 11 al 26 de junio del 2024 para las cursales Bea del país, excepto calle 47, esquina 11 de La Plata. Para más información y exclusiones, www.bea.com.ar. Mil aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Canon, Canon, Canon es mi colchón. Canon, Canon, Canon es mi colchón. Canon es mi colchón. En todo momento, en todo lugar. Me gustan las obleas, fresa y tal. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las oleas, se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Tu radio. 101.5. Just another many Monday. Tus días. La pop. La moneda violó con tu forma de ser. La pop. 101.5. En Aerolíneas, las cuotas se extienden. Vas a poder volar a toda Argentina comprando tu pasaje en hasta 12 cuotas sin interés. Con bancos y tarjetas seleccionadas. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. Compra en Aerolíneas.com o consultá tu agencia de viajes. Aerolíneas Argentinas. Llevamos campeones a todo el país. Activa en tu casa personal fibra 100 megas por 21.324 pesos por mes. Más Flow Flex sin cargo por 3 meses. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Y prepárate, porque este mes con la celeste y blanca nos volvemos a ilusionar. Personal Flow. Más información www.personal.com.ar Para ofertas, promoción de alcance nacional vigente del 11 de 6 al 30 de 6 del 2024. En jumbo.com.ar comprar es tan fácil y rápido que lo haces con los ojos cerrados. Entra a jumbo.com.ar y elegí la frescura y calidad de nuestros productos con los ojos cerrados. Jumbo te da más. Cuando te venga ese dolor Actron sin inflación Despada o articulación Actron sin inflación Cuando te duela el bolsillo Toma Actron sin inflación Vivir a veces duele Actron Rápida Acción al mismo precio por 3 meses Alivia Vaya sociedad anónima no variará el precio de Actron Rápida Acción 400 desde el 7 de mayo de 2024 hasta el 5 de agosto de 2024 Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña Nosotros Somos parte de tu vida Y vos Sos parte de la nuestra La Negra Pop Yo iba a Lurquiza y de Flores Siempre teníamos un problemita Todos quedan de un lado Todos quedan del otro No llegan arriba Davia Porque no se puede pasar Claro No hay manera de pasar Y anda a agarrar la barrera de Nazca ¡No! Podés estar toda una vida En la barrera de Nazca De lunes a viernes A las nueve Elizabeth Bernassi Te calienta el dial En 101.5 La Pop Acualab Lifería Acualab Cuida tu mundo Ama tu hogar Para tu pelo Tinturas 317 Están en todos lados Tinturas 317 Están en La Rioja Y están en Pinamar Están en todos lados Participá de los Premios Pymes 2024 Clarín y Galicia te invitan a postularte sin cargo en premiospymes.com.ar Tenés tiempo hasta el 7 de julio Tu pyme puede ser la ganadora Consulta bases y condiciones en premiospymes.com.ar Por Banco Galicia y Buenos Aires S.A.W.I. Cuit 30709064939 Teniente Juan Domingo de Perón 407 Código postal 1038AA Y Buenos Aires, Argentina Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en www.galicia.ar Barra Empresas Y si por una vez en la vida dijeras todo Absolutamente todo Santander American Express Presenta a Mercedes Morán E Imanol Arias Juntos por primera vez en Mejor No Decirlo Una comedia deliciosa Últimas semanas del éxito teatral de la temporada Mejor No Decirlo Compra ya tus entradas a través de plateanet.com Y en la boletería del Paseo La Plaza Disfruta un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés Con tu tarjeta Santander American Express O cangeto.superclub Vigencia del 1 del 1 del 31 del 12 del 2024 Más información en santander.com.ar La Pop 115 No sabes En jumbo.com.ar Comprar es tan fácil y rápido Que lo haces con los ojos cerrados Entra a jumbo.com.ar Y elegí la frescura y calidad de nuestros productos Con los ojos cerrados Jumbo te da más Sabemos que hacerle un cambio de aceite al auto No es un planazo Pero enterarte que tenés un 20% de descuento en YPF Boxes con el Aion Si Pasa por YPF Boxes Y llévate el mejor lubricante Una revisión integral del vehículo Un diagnóstico electrónico Y además Un cafecito de cortesía Un mimo para vos y para tu auto Saca un turno Desde la API BF BBVA te trae Disney On Ice Vive tus sueños Descubrí una mágica aventura Junto a tus princesas y amigos favoritos de Disney Nuevas funciones a la venta Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar Clientes BBVA a 6 cuotas sin interés En vacaciones de invierno Disney On Ice en vivo En el Movistar Arena Subite a on de Acción Energy Auspicia Alto Palermo Nos alimenta Sumi Nos cuida Avalian Cobertura Médica Invita Volkswagen T-Cross Pero bases y condiciones en go.bbva.com.ar Yerba Mate Yerba Mate La Tranquera Liviana Mantendrá su precio fijo Por tres meses Sí, lo que escuchaste Precio fijo por tres meses La Tranquera Liviana La Yerba Mate La Yerba Mate Que te acompaña Válido desde el 15 de mayo Hasta el 15 de agosto Estudios Retarde Bueno, imaginate, ¿no? Cuando empezó el programa Tuve una revelación De que con el tema Ustedes se van a levantar Con ese tema A recibir el Martín Fierro Retarde Séptima temporada José May Equipo La Risa Asegurada En 101.5 La Pop Hola, gente Soy Fredo de Escobar Fredo Hola, Alfredo El regalo Que le haría yo Cuando regalo algo Generalmente Trato de hacer algo Que me gustaría Que me regalen Así que Una colección De los programas De retarde Por lo menos De los programas Durante un mes Muy bien No estaría mal Y, pero nosotros No podemos Chicos Este mensaje de Fredo Me dejó helado No, estuvo muy bien Pero se ría Como si hubiese descubierto La polvo La vos te diste cuenta Como diciendo La rompo acá Aparte, nunca se lo han dicho No Como yo con Rodas El otro día No tenía mucha confianza En él mismo Por eso estuvo frío Como le dijo Fue frío Y aparte Como es un recorte De presupuesto Que no tiene a los reidores No hay plata No hay plata No hay plata Te cuento que en Provincia Net Pagos Te damos una mano Con el pago de tus facturas Como Podés pagar online Por Whatsapp O en nuestros locales Sin vueltas Rápido y seguro Conoce más en ProvinciaNet.com.ar Así de simple Provincia Net Pagos Una empresa de Provincia Servicios Financieros Dame otro mensaje Arbili ¿Sabes por qué es eso? Porque la tabla del baño Se deja baja También la tapa Para que no entre Ni salgan animales Ni se meta el gato O sea ¿Cómo se va a meter el gato? Tiene la tapa En la que uno se sienta Y la otra Son dobles tapas Ah El gato te toma del inodoro ¿El perro no? Lo hago de todo en mi casa ¿El perro también? Puede ser De todo ¿El perro también? No, pero bueno Son cosas que no Pero bueno ¿Para qué está la tapa del inodoro? Para eso No la tabla La tapa La tapa está para apoyar la ropa Cuando te vas a bañar No siempre Bueno Sí Pero ahí la cerrás Ahí cerrás la tapa Pero yo cuando digo la tabla Aparte después hacer la cacona Para que no salga el olor Claro Pero tirá el botón rápido Vos lo te quedes agarcando Igual Lo mejor es comprarte El que tiene El que tiene la tapa De arrosca Porque ¿El inodoro? Claro Es el mejor Porque no sale nada de olor Pero para ¿Qué animales Te va a salir del inodoro? No, no Se meten Se meten Yo no tengo animales Pero hay gente que vive en el campo Pero que se joda Bueno, bueno En serio Tampoco así Sí, vos tenés animales Sí, un gatito Se puede meter al lado Yo tengo un gato Y tengo dos gatos Y un perro Pero qué de puto es ser varón Y vivir solo con un gato En serio No, nada que ver No soy la Seré la excepción No estás deconstruido No estás deconstruido Sí, sí No se nota Pero sí Está reconstruido Sí Dame uno más Yo le regalaría a Messi Un día de mi vida Un día de tu vida Está desesperado por eso Acá en Lanús Se vaya a tomar el tren roca La combinación con la línea C Y vaya al bajo A las oficinas a trabajar Y nada Para mí le regusta Le digo lo que tiene que hacer ¿Para qué? No va a querer hacer Me cubre el día Eso no es un regalo No van a amar Porque fue Messi Tienes razón Ese sería un regalo súper original Pero es un regalo para vos La verdad es súper original Sigue Sigue Ya está No, un regalo para vos No tiene sentido No, pero ella le quiere regalar un día su vida a Messi No, no, no Dame uno más Buenas tardes gente José más Chicos ¿Cómo estás? Yo lo llevaría a Messi Un día sábado A la feria de Solano Que hacen unas empanadas En un puestito blanco Riquísimas Hasta CQC había venido Y es buenísimo Se ve que tiene años Años Sí, sí Saludos Para eso sí estaría ¿No? Hacerlo vivir experiencias Que no vive habitualmente Que es Desde ir a pasear Por algún lugar De puestos Mamita bar Bueno Mamita bar también Pero para Pero con ese criterio Llevalo a Charnovic No, no Pero estamos hablando de Argentina Claro No, pero por ejemplo A Caminito A Caminito Que nunca fue a Caminito No ¿Cómo sabés que no fue a Caminito? No fue a Caminito Y no fue al obelisco Nunca fue Messi al obelisco Vale Nunca caminó por Avenida Corriente Y pensás que todos fuimos al obelisco por él Y viste Él nos llegó Yo no fui al obelisco Él nos llegó al obelisco Y él nunca fue Pará, ¿cómo que no fue al obelisco? ¿No pasaron por el obelisco con la escaloneta? Pero en el helicóptero No llegaron En el helicóptero pasaron No, no todos Messi no Cagón Te dije yo Un helicóptero Ahí está Bueno, pará Cuando fue a ver a Nico Vázquez al teatro Seguro que pasó por el obelisco Ah Me parece que no hay un camino Para el alternativo No tiene forma de llegar Para mí nunca viajó Mínimo No me viajó un sub Porque está viviendo en Rosario En metro, sí En metro, en España, en Barcelona Cuando era chico No, no Hay subte en Barcelona No sé si hay subte en Barcelona Ah, viejo Sí, sí, sí Te dejan el estadio Ah, mirá No, no sé Dame uno más Buenas tardes Como Messi es muy cumbiero Muy de los palmera Yo personalmente le regalo una entrada Para un recital Pierre Los fundamentalistas La renga Sky Y me lo llevo conmigo al medio del podo Héctor A ver si se lesiona Pero qué tiene que ver la cumbia con la renga Porque justamente Como le gusta la cumbia Vamos a agregar algo que no sea la cumbia Algo del rock Qué buen grupo de cumbia la cumbia ¿Te acuerdas? Se llamaba la cumbia el grupo Se separaron mal Pone un tema, Marquita No, no sabemos ni quieres Dame uno más Dame rompá los huevos Está mal, está muy mal Está contestatario En una entrevista dijo que hacía pie sentado Entonces, a partir de ahí Yo empecé a ser pie sentado Sí, pero jugó al fútbol también Porque me han sentado solo No te va a hacer el juego Claro No, lo que pasa es que tiene una chota así Sí ¿Estamos al aire? Claro Ahí dice aire Qué mal educado Uy, boludo No es por el tamaño No es por el tamaño Es para que la próstata no haga esfuerzo ¿Tiene que ver? Parado La presión es diferente ¿Vos lo hacés parado? Perdón Perdón ¿Vos decís que yo estoy loco? Sí Bueno, yo te propongo mañana Que saquemos a un urólogo No, un proctólogo No Un proctólogo A un urólogo Y que nos digas Aburridísimo ¿Eso es tu plan para mañana? Sí, es un programón Qué programón Qué raro que él quiera sacar un médico ¿Vos qué estás trabajando para el doctor Cabuya? ¿Capuya? Cabuya Cabuya Bueno, basta Basta, nene Chicos, llegó la mejor manera de subirse un cero kilómetros Y con Peugeot Drago Beretta en cuotas y en pesos ¿Podés lograrlo? Le damos la bienvenida a Gabriel Bello Que nos va a contar un poco más de este plan Gabriel, buenas tardes Muy buenas tardes, José María ¿Cómo te va? Excelente, excelente ¿Qué te voy a decir? Si me quejo, sería inhumano Siempre viene arriba Justamente una nueva semana Muy bien Acá Y con Peugeot Drago Beretta Venimos a traer esta hermosa campaña Esta hermosa oportunidad Bien De subirse al 208 o a la Partner Con una entrega acelerada y pactada por contrato Sin sorteo y sin licitación En la cuota número 2 Con 4.800.000 pesos nada más Bien, bien, bien ¿Cómo lo van a poder hacer? Apenas afrontando una cuota de 230.000 pesos Así que los voy a ir animando A que dejen un mensaje de texto, WhatsApp O llamada perdida al 11-3910-0000 11-3910-0000 Bien, me gusta 439... Perdón, 4, sí 11-3910 Perdón, me equivoqué 11-3910-0000 Como van siempre los cuatro adelante Pensé que estaba también Pero no, este es el 3 11-3910-0000 Y ahí mandás una foto de tu auto usado Si es que lo tenés A ese número de WhatsApp Porque está el plan canje, ¿no, Gabriel? Exactamente Llave por llave No importa la marca No importa el modelo Ni tampoco el año Lo tomamos al mejor precio del mercado Para que te des una idea Un 2010 Ya alcanza para cubrir este monto Y también Voy a animar A todos aquellos Que no tienen usado Y que no tienen capital Le vamos a dar La posibilidad de financiar Hasta el 100% Su vehículo Sin bancos Y sin financieras Manden Cambio O mi primer Peugeot Al mismo número 11-3910-0000 11-3910-0000 Doble cero Doble cero Excelente, excelente Y para la gente Que nos está escuchando En este momento Para los estudiantes de retarde Queremos que le des Algún beneficio exclusivo Pero rompe el chanchito, ¿eh? Rompo el chanchito Espectacular Por favor A los primeros 15 Les bonificamos El 50% Del costo de suscripción Y también Un descuento Muy importante En los gastos De patentamiento Ahora Si dentro De las próximas 48 horas Como estamos cerrando El mes de junio Ingresan a Drago Beretta Y forman parte De la familia Les regalamos El primer service El polarizado En la tonalidad Que se desee Las próximas 10 cuotas bonificadas Al 50% Un voucher vacacional Para todo el grupo familiar Y un sorteo De 2 millones de pesos En efectivo Todo eso Al 11-3910 0-0-0-0 11-3910 0-0-0-0 A comunicarse a todo el mundo Gracias Gabriel Muchas gracias Hasta luego Nos vemos Sebastián Saavedra Ya está con nosotros ¿De qué vamos a hablar hoy? Sebastián Saavedra Bueno, viste que hay Saavedra Saavedra Como si fuese Cornelio ¿Algo de que ver con Cornelio? No, no Y si hay algo No dejó nada Averigua Hay un montón Que viene hoy Hoy se te ocurre preguntar Con Cornelio Buscaste internet Buscaste internet No, buscamos en algún momento La familia Y no había No, ninguna conexión Quería hacer algún terreno ¿No? Si, claro Algo Algún cargo Algo Bueno Vieron que hay algunos deportistas Que dejan una marca inconmensurable En sus seguidores Entonces la gente José María Lista Ortiz Yo no soy deportista Utilicé una palabra Algunos lo dejan por sus logros deportivos Y otros por su vida Hay un protagonista de la historia Que vengo a contar hoy Que es un boxeador Que a diferencia de otros 42 boxeadores argentinos No ganó ningún título Sin embargo Su vida es una obra Por todo lo que pasó Así que les voy a presentar En el bloque que viene O cuando quieran Una historia que une A las pastillas del abuelo Con Ringo Bonavena Te iba a decir Ringo Bonavena Así es Así es Ese es Ringo Ese es Ringo Ese es Ringo Y no ganó ninguna pelea Pero mirá que legado nos dejó No, ganó peleas Pero no títulos Te paro, pero no ganó ningún título Claro No ganó ningún título Y lo tuvo Ahí A Mohamed Y acá no había auto-tune No Esta model Esta model Es el cantando Exactamente Qué grande Está para decirle Tenés la voz finita Ringo A ver qué te dice Enseguida entonces Va a estar sabera con nosotros Felicidad Pío, pío, pío Pío, pío, pío Siempre en primavera Hay felicidad Recuerdo los años Pasados vendiendo Mi alma en un sucio callejón Esperando con ansia El momento oportuno Para alejarme de vos Cerraba los bares De noche y de día Creyendo que ibas a volver Sintiendo en mis venas Tu fuego divina Correr y correr y correr Y eso me pone muy down, down, down Me pone muy down Y eso me pone muy down, down, down Dame un poquito de down Qué bellos momentos Que me dio la vida El gran colegio nacional Las chicas más lindas Más putas de todas Con un corazón especial Y tú, maestros De todos los palos Lesbianas, gays, mucho más Y el sexo en rebaño Y la droga en el baño Volvamos el tiempo hacia atrás Y eso me pone muy down, down, down Me pone muy down Y eso me pone muy down, down, down Dame un poquito de down Ahora de grande Voy sin incentivo No tengo ganas de seguir Camino el camino Buscando un amigo Que me diga a dónde ir De cuando en cuando Tomo la guitarra Transformo el veneno en papel Y una melodía Dice todavía Nos volveremos a ver Y eso me pone muy down, down, down Down, down, down Down, down, down Down, down, down Y eso me pone muy down, down, down Down, down, down Down, down, down Down, down, down Somate a la red satelital de la POP Escribinos a Repetidoras POP Arroba inradios.com.ar Y lleva la radio a tu ciudad Vaya donde vayas La POP Más información en Arroba POP Radio 101.5 Del lunes al jueves en disco Cuarto trasero de pollo, 1.899 pesos el kilo Palta Hass, 699 pesos la unidad Y naranja para jugo, 899 pesos el kilo Compra también online Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar Promoción válida el 24 al 27 de junio de 24 sucursales Darías información en la web Mil aulas nuevas en la provincia Para aprender, crecer y compartir Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad Aula por aula, escuela por escuela Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires En jumbo.com.ar comprar es tan fácil y rápido Que lo haces con los ojos cerrados Entra a jumbo.com.ar y elegí la frescura y calidad de nuestros productos Con los ojos cerrados Jumbo te da más Sabemos que hacerle un cambio de aceite al auto No es un planazo Pero enterarte que tenés un 20% de descuento en YPF Boxes con el avión Si, pasa por YPF Boxes Y llévate el mejor lubricante Una revisión integral del vehículo Un diagnóstico electrónico Y además, un cafecito de cortesía Un mimo para vos y para tu auto Saca un turno desde la app YPF Yerba Mate La Tranquera Liviana Mantendrá su precio fijo por tres meses Si, lo que escuchaste Precio fijo por tres meses La Tranquera Liviana La Yerba Mate que te acompaña Valido desde el 15 de mayo hasta el 15 de agosto Con tus días La Pop Mate el huevo Radio 101.5 Caras, conchetas, miradas, peletas La Home 101.5 Activa en tu casa personal fibra 100 megas Por 21.324 pesos por mes Maflón Flex sin cargo por tres meses Pedilo ahora al 0800-199-7775 Y prepárate Porque este mes con la celeste y blanca Nos volvemos a ilusionar Personal Flow Más información www.personal.com.ar Para ofertas, promoción del alcance nacional Vigente del 11 de 6 al 36 del 2024 ¿De quién es esa boquita? Tullita, tuyita ¿Qué quiere esa boquita? Cintitas, cintitas Cintitas Toastex ¡Ay, qué rico! Quiero a cintitas ¡Mmm, qué ricas y sabrosas Toastex! Aqualaz Grifería Aqualaz Aqualaz Grifería Aqualaz Cuida tu mundo Ama tu hogar Disfruta con Petri el jardín Petri Campanita, campanita Nuevo Campanita Practi Rollo Más blanco y súper absorbente Es compacto y fácil de guardar 200 paños de máximo rendimiento Para una Practi Limpieza sobre todas las superficies Campanita Practi Rollo Limpieza fácil en tus manos Es hora de pasar la vial Es re tarde José María El Torri En 101.5 La Pop I want to break free I want to break free I want to break free From your lies You're so self-satisfied I don't need you I've got to break free God knows God knows God knows I want to break free I've fallen in love I've fallen in love For the first time This time I know it's for real I've fallen in love I've fallen in love God knows God knows God knows I've fallen in love It's strange but it's true ¡Gracias! 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 Japón En Rusia Cuando hubo el mundial Le preguntaban Si conocían a Messi Muchos no lo conocían Conocían nomás A Natalia Obrero Que es uruguaya Que Sí Representa algo argentino Pero Que a Messi El ruso es poco expresivo Entonces no te va a decir Sí No, pero lo conocen Sí Lo conocen en todo el mundo Por eso te digo Sí, salvo que veas Vaya afuera Joder Irán Pero en Irán También lo conocen Sí, pero hay que ver Si Irán acaba de saludarlo Muy bueno Messi es explosivo Ni da Malísimo En Irán Dame uno más Muchachos La tapa del inodoro Está para bajar Las dos tapas Cuando tirás la cadena Porque si no Las partículas De lo que hiciste Con la tapa abierta Se desparraman Por todo el baño Y en tu cuerpo también Pero que tenés Pero una hidrolavadora Para tirar No, chico Me parece mucho, ¿no? Me parece un montón Claro Aparte mientras estuviste sentado Ya se fue Sí, ya la partícula Tenés pegada Me cago en vos, Luis Bueno Les recuerdo que al 116404 715 Estamos regalando Como todos los días Dos entradas para Cinema de Voto Para Shopping de Voto Para que vean la película Que quieran El día que quieran En el horario que quieran ¿Vieron intensamente dos o no? No No, porque es impresionante La cantidad de gente De todas las funciones No, no me gusta Vamos a ver Un momento Dame otro mensaje No, le gusta Esta estúpida Hola, chicos Yo a Messi le regalaría Una tintura Negro a Sabache Para que no tenga ese color Colorado Alcahuete Pero eso es colorado A él le queda bien Porque todos lo queremos A Leo A Leo Messi Pero muy colorado Pero él es así No es que se tiñe Una tintura Negrosa Vamos a ver Cómo le queda No, parece Luis Rubio ¿Por qué no crees Tenido de negro? No entiendo Qué regalo de negro Aparte feliz cumpleaños Leonel Mira, para que te tiñes El pelo de negro Sí, no Tiene sentido Dame uno más A Messi Con la guita que tiene Cualquier cosa que le regales Es una porquería No, bueno Pero Puede comprar lo que quiera Sí, ¿qué tiene que ver? Igual hay algo que él no se puede Un dinosaurio Saludos Sí, pero no lo podemos regalar Tampoco Un dinosaurio Saludos Es amigo de Spielberg Y tampoco hay Ni frisados conseguís hoy No, no, no Ni frisados No, este meteorito Les hizo mierda a todos Sí, todos Uno más Hola chicos ¿Cómo andan? Diego Sí, te salen bichos Por el inodoro A un amigo Le quiso salir una rata No es joda Así que hay que bajar la tapa ¿Por qué? Pero perdón Y otra cosa Los que están con el tema De la energía Y todo eso Dicen que hay que bajar la tapa Porque se va la energía positiva O algo así Pero escuchame Una rata del inodoro Se ahoga Claro Por donde viene Tiene agua, chico Lleno de agua el caño Sí, pero hay que ver Si la distancia Si la distancia No es muy larga Pero de donde venga Tiene que venir Nadando Se ahoga Hay agua, claro No hay forma Por ahí viene agarrado Algún tereso Y por igual tereso Viene agarrado del agua Sacando la cabecita Así para abajo ¿Cómo va a ser una rata? Eso no es Me parece que hay gente Que repite las cosas Sin pensar Lo escuchó Alguna vez Uno dijo en pedo algo O lo escuchó De alguien que murió Y lo repite No, sí Una rata que sale No puede salir nunca De una rata Pero te vienen Tres ratas Arriba de un tereso Como la banana Que tiran en Mar del Plata Sí, sí Con la lancha O como la de Frogger Viste, el jueguito Hay que ver Se pasa por el caño Sí, puede ser De todo tamaño Pero igual No, no, no puede ser Último Hola José Mesa ¿Cómo andas? Normal Soy Gastón de Libertad ¿Cómo estás? Y con respecto Al cumple de Messi Bueno, feliz cumpleaños Para mí Feliz cumpleaños Para todos los tiempos Pero es una opinión Personal mía Y si personal es tuya Yo lo que le regalaría a Messi Va, creo que le tendría Que regalar al Estado Me parece Un súper monumento Porque O un súper monumento O una de las avenidas Más importantes de Argentina Ponerle Messi O cambiarla de 9 de Julio La General Paz No sé Creo que se merece eso Y mucho más Gracias chicos Ah, o sea que vos querés El regalo con la nuestra Qué bien, eh Con la nuestra Otro kirchnerista Y además Y además otra cosa Después La Argentina pierde Tres partidos Y te dicen Eh, que se vaya Messi ¿Cuántos dijeron Antes del Mundial? Que no tenía que jugar nada Bueno 40 Él renunció al seleccionario Si no ganaba el Mundial No sé si le pedía la venida Sí, sí No, igual, bueno Sí, claro Al Mundial Somos muy exitistas Muy exitistas Y esto antes No pasaba No sé ¿Cuándo, cuándo? Kempes Cuando ganó el Mundial Sí El cariño que recibió de la gente Nunca una recriminación de algo Jamás Bueno, qué tiene que decir Y Maradona cuando ganó tampoco Bueno 25 25 millones de argentinos Jugaremos el bombo Me mata Me mata el bombo ¡Bum! Pone por el Qué milico Escucha el bombo Escucha el bombo Escucha Ahí va ¡Qué marcha, boludo! ¡Ve, marcha! Falta decir Si no ganan el Mundial Paredón Sí Triunfar Sí, triunfar Cueste lo que cueste ¡Cuánta emoción! La trompeta traversa No, la trompeta La flauta traversa Me mata Sí Genial, genial Che, no te arranca el auto Pichaste una cubierta Te quedaste sin baterías Battery Shop te ofrece un servicio De asistencia mecánica Battery Shop te lo soluciona En 30 minutos Sí Escuchaste bien En 30 minutos Battery Shop te lo resuelve Llámanos al 11 2-2-2-2-5-7-0-4 Y vamos a ayudarte Atendemos todos los días De 8 a 23 horas Agéndalo 11 2-2-2-2-5-7-0-4 Ahora En Retarde Es Avedra Es Avedra Y sus historias Trae a la radio Y en Rondemán Pinta el escabio ¿Qué es esto? Buena profundidad para Rondemán ¿Es la nueva apertura? Sí, la nueva Pero malísima No estamos invocando La apertura de Avedra Preguntémosle A vos realmente Con el corazón en la mano ¿Te gusta esta? Me gusta más la primera igual Te gusta porque está bueno Porque se dedican un tiempo Así a vos Claro En Rondemán Pinta el escabio Igual Sí, ya sé Bueno, pero igual No es una mala publicidad Tampoco para el lugar No, no Para nada Al contrario Y si es un bar ¿Qué quiere que vendan? Claro, fiamme Muñeca inflable Pero bueno Quedará criterio Está a prueba Según dijo A mí no me gustó No están focando con el tema Para mí es eso No tenés un tema Claro Claro Diego Arbílín El portes adiós Ese Augusto Fino Que agro Fino que agro Ese sí Y acá no Hombrito No pasa nada Ahora En Ritard Es Avedra Es Avedra Y sus historias Trae a la radio La crítica La crítica es brillante Y en Rondemán Pinta el escabio Ojo que Vicky la baila atrás Sí, se le puede Que no está bien Y bueno, pero eso Porque pega también Es Avedra Bueno, bueno, bueno No acabas bien Eso es verdad Eso es fríjense No hay que acabar Es Avedra Es la llorona, sí Y sus historias Trae a la radio Vas a cortar la A Seguro, ¿no? Y en Rondemán Pinta el escabio No, 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 no Me dicen en negro Y oro Es Avedra Es Avedra Es Avedra Vamos a ver Es Avedra Hay un abuso No, que hay un abuso De la A Claro Sí, mucho Es así Bueno, cuestión que es Avedra Así que voy a empezar Es Avedra Exactamente Bueno Otra vez Es Avedra Chicos, hace media hora Pero está bien que quiere grabar Ya está Es Avedra Por Dios Bueno, les había contado Antes de la tanda Que había un boxeador argentino El señor Ringo Bonavena Y una banda argentina Pastillas del Abuelo Que tienen un linkeo Para si todos en el tiempo El material salió en el 2014 Pero Y vamos a ir escuchando a fondo Porque es todo un disco Que se llama El barrio en sus puños El cual La pastilla del abuelo Decide dedicarle A Ringo Bonavena Esto tiene una razón Resulta que en el año 1942 Nacía Ringo Y este título de la pastilla Bueno, deciden dedicárselo Con esta canción Que estamos escuchando de fondo Que es la primera La puse un poquito Para que escuchemos también De qué trata Que se llama justamente Nació Bonavena Porque el disco Es un disco cronológico Que habla Desde el nacimiento del boxeador Hasta Su último momento Tiene 12 canciones Y tiene temas Que tienen que ver Con la vida De Ringo Justamente Como por ejemplo Habla de los ravioles De Dominga Que era la comida De Ringo La comida de la madre Que Ringo aseguraba Que le daba fortaleza Bíblica Pero para, para ¿Ese Ringo O es de la serie? No, esa es de la serie Ah, la serie Esa no es el Ringo Bradero No, no, es una serie Ah, por eso Esa es la serie Que estuvo muy bien Yo la vi Y sé que es muy buena Sí, está muy buena Yo la vi Esa es una Ringo, chicos Pongan Ringo en serio Bueno, cuestión Que el disco toca Qué inútiles que son Qué inútiles que son Más parecido a Ringo El disco toca también Esa vedra Ahí está, perfecto Un poco de historia Que tiene la canción También Los 60 Que describe la dictadura De Honganía Cuando Ringo inicia Como su carrera Como profesional La hazaña Que es el cuarto disco Del material ¿La hazaña o la violes? No, la hazaña En este caso Porque es lo que hablábamos antes El 7 de diciembre de 1970 Ringo se enfrenta Con Muhammad Ali En el Madison Square Garden Lo logra tirar Pero al final Pierde La La pelea Además del boxeo Ahí está, qué buena pelea Ahí está, mirá Ahí va Esa sí es la foto original Sí, sí, sí Cuestión que No solamente el boxeo Sino que a Ringo También le gustaba mucho el fútbol No sé si saben Es uno de los Más famosos hinchas Que tiene el Club Huracán Huracán, claro Y esta canción que tiene Se llama La Pasión Canción que tiene el disco Que transmite Todo lo vinculado Al amor que tenía Justamente Ringo Por el club Hay un linkeo Cuando le preguntan a Pity Por qué decide hacer este disco Él linkea y dice Si bien la carrera del boxeador Y lo de los músicos Son distintos Son dos rubros de barrio La paradoja de la similitud con Ringo Es que Somos exitosos sin ser excelentes Ah, mirá Porque lo que dice Bueno, todos sabemos Ringo era pie plano Y no era técnicamente Un gran boxeador Y Pity dice Pero tenía pelotas Y perseverancia Lo mismo que nosotros Que no somos grandes músicos Pero tenemos pelotas Y perseverancia Y por eso llegamos Hasta donde llegamos Que es lo que afirma Pity En la parte final Del disco Las pastillas también Dejan algunos mensajes En los cuales están basadas Las historias de las canciones Como una frase Que tenía Ringo Y también La pasión Esta que digo Por el fútbol Pero también lo encaran Desde el otro lado De mujer Y de familia Se puede cambiar De religión también Pero de fútbol El equipo La pasión No se cambia Qué mal lo contó Pero está bien Lo remató como el orto Pero se entendió Porque esto es el secreto Son las montañas No, no Esta no Es la que dijo Arbilino Cuestión que Este disco tiene Unas canciones Como dije anteriormente Que reúne ciertas frases Hay una frase De cabecera Que tenía Ringo Que decía Sé constructor del futuro Y no heredero del pasado Frase que también toman En una de estas canciones Bueno No sé si conocen la historia Y si no la conocen Se la cuento También a la gente Que está escuchando Ringo Después de haber hecho Esta pelea Se instala En Estados Unidos Y firma Un contrato Con un cafiolo El dueño De un cabaret De hecho No solamente Firma el contrato Como si fuese un manager No por el hecho De él trabajar en un cabaret Sino por el hecho De que el tipo Le presenta Le dice El sueño de Ringo Era volver a pelear Contra Mohamed Ali El tipo Lo contrata Y lo hace vivir En una especie De casa rodante Que estaba ubicada En la parte de atrás De este cabaret Donde también vivían Las prostitutas Que trabajaban En este cabaret Esto se puede ver También en la serie Y a cambio de esto El gran problema Que surge Porque como dije Anteriormente Ringo no salió Nunca campeón Pero si peleó Contra Mohamed Ali La historia en un punto Termina siendo triste Porque él firma Un contrato Con este tipo Que es de por mucho dinero Pero no vuelve A tener una pelea estelar O sea Las peleas Que le propone Este tipo Como lo único Que le importaba Era ganar dinero Se la vende A distintos hoteles Donde realiza Peleas contra rivales Que ni siquiera Estaban en el ranking Y que peleaba Para 100 personas Entonces Ringo Empieza como A venirse abajo Digamos De hecho La muerte No sé si la saben Pero ahora se los voy a contar Un poquito más tarde Y también se transforma Como una especie De guardaespalda De Conforte Exactamente Conforte Exactamente es el tipo Bueno hace unos meses También les traje No sé si recuerdan Una historia De pastillas del abuelo Que hablaba de un ídolo Que en ese caso Era Maradona Y la historia La había escrito Un taxista Con el cual se había cruzado Pitti en algún momento Ah cierto ¿Se acuerdan que le conté La historia? Sí, sí Después lo buscó Esa que se encontraron Porque le dejó la letra Ese taxista Era Alberto Sueiro Y en este audio Pitti nos va a contar La importancia Que también tiene En esta historia De Ringo Bonavena No Beto un día Y me dijo Pitti habiendo hecho Lo que hicimos Con la canción del Diego ¿Por qué no? Yo tengo una Ahora está por salir La película La película de Bonavena Estaba por salir En ese momento Hace unos 6, 7 años atrás Iba a actuar Iba a actuar de la Serna Después el proyecto Se cayó Pero él me propuso Que para la película Él tenía una poesía Para Bonavena Que yo le ponga música Como dice Con la del Diego Así metíamos esas canciones En la película Bueno Cuestión que En ese momento Eso fue en el año 2014 No se hizo la película Se hizo después La serie Que vimos Que está en una de las plataformas Y Lo que intenta Pitti O mejor dicho Cuando Pitti recibe las canciones Eran 5 canciones De un minuto y medio Quedaba muy corto Porque era pensado Para musicalizar una película Entonces Pitti Se junta con Sueiro Y le dice Mirá, escuchame Ya que la película No se va a hacer A mí me interesaría Tener este material Para hacer algo Con Pastilla del Abuelo El material Este disco Se coprodujo Con la gente De El Teatro Ciego ¿Saben lo que es El Teatro Ciego? Bien A la gente le contamos El Teatro Ciego Es una propuesta Que arrancó solamente En un teatro Acá en Almagro En Buenos Aires Donde uno va a vivir Una experiencia sensorial Diferente Y hay obras de teatro Y de música también Donde está totalmente Apagada la luz Uno no ve ni siquiera La mano que tiene Adelante de la cara Y donde se vive A través de olores Y sensaciones Una experiencia Totalmente distinta A un show Tradicional Digamos Resulta que Pitti Unos años En este mismo momento En el cual Estaba pensando En hacer esto Va a ver A un músico Que se llama Alejandro Valvis Que es un cantautor Uruguayo Que lo invita A hacer un show A Pitti Y le dice Che mirá Yo hago un show Ahora Que es totalmente Oscuras Me gustaría Que vengas a verlo Pitti queda intrigado Va a ver el show Y ya teniendo Las canciones De Ringo Digo Bonavena Dice Es esta La forma En la que nosotros Podemos llegar A contar La historia De Ringo De una manera Distinta Entonces Se unen Con la gente Del teatro Ciego Y termina Haciendo un show A oscuras Completamente oscuras Se hizo en la trastienda En el año 2015 Durante febrero y marzo Todos los martes Y miércoles Pastillas del abuelo Ahí No eran los protagonistas De la historia Sino que el protagonista En realidad Era Ringo Donde a través Del teatro ciego Y la musicalización De pastillas del abuelo Le dan vida A este disco El barrio En sus puños Pero por qué Elegir el teatro ciego Para hacer El disco de Bonavena En realidad El disco ya estaba Terminado Escrito Le faltaba la musicalización Y cuando Pitti Va a ver a este artista Uruguayo Que hace un show De Murga Junto con el teatro ciego Queda como Flasheado Con la situación Que nada tiene que ver Con Ringo No, claro Pensé que algo Tenía que ver Hacía en memoria Le quería buscar Un vuelo artístico Porque bueno Hay un tema también Durante la historia Del rock nacional Hay muy pocos shows Y cuestiones Tan conceptuales Que después Se terminan demostrando En la parte escénica Se me viene a la cabeza No bombardé En Buenos Aires Con Charlie En los 80 Que tampoco se entendió tanto Porque era demasiado Para toda la gente Que estaba ahí Pero fue una intervención Acá era el show Puramente exclusivo La gente no escuchó Ni un tema de pastillas Era esto el show Era el barrio En sus puños Con la participación Del teatro ciego Que contaba Petey En uno de los audios Que dice que Por ejemplo En un momento Cuando hablaban de Ringo Antes de arrancar Porque había todo un relato Que acompañaba Entre la parte musical Había olor Al gel Ese que se pone Para los dolores Que tiene mucho olor Entonces la gente Vas viviendo Una sensación Totalmente diferente Porque estás Completamente oscura Algunos dicen También Que el disco Fue hecho Porque Quedaba contrato Discográfico Por un disco más Y no estaba Todo bien Entre pastillas Del abuelo Y la discográfica Entonces Petey dijo Ya que no se hace La película Le vamos a meter Este disco Que sin embargo Fue muy bien recibido Más que nada También por la gente De Huracán Petey dice que En ese momento Se le abrió un poco El público a pastillas Porque hubo mucha gente Grande Que no conocía Pastillas del abuelo Y que terminó Llegando a través Claro Terminó llegando A las pastillas A través de Ringo Y también lo contrario Gente fanática De pastillas del abuelo Que no tenía ni idea Quien era Ringo Bonavena Y que terminó Conociendo entonces La historia De Ringo Verdad o mentira Cuestión que Dejaron un legado Hermoso Para uno de los Músicos Deportistas más importantes Del boxeo argentino El barrio En sus puños Es el disco Por si lo quieren escuchar Es un disco cronológico Todo está basado En Ringo Bonavena No van a encontrar Una canción Pero los temas Tienen dos minutos y medio No, los temas Tienen dos minutos y medio Tres Después lo terminaron cambiando Pero originalmente Con la idea de la película Y nuevamente La historia es atrapante La vida de Ringo Sin duda Como muere Como dije anteriormente Asesinado por el Caffiolo Porque hay una pequeña Se comió a la mujer A sal y con porte Sí, sí, sí Sí, señor Se comió a la mujer Y la mujer Qué huevo, ¿no? Sí, pero ¿Sabes qué es lo peor? Que la mujer Lo va a ver Y le dice Al trailer ese Donde le digo que estaba viviendo Y le dice Andate porque Te va a venir a buscar Y no conforme Con el Jugando con el apellido Ringo lo va a buscar Y le dice Vos me querés matar Y bueno Termina dando un balazo Acá tenés Claro 32 años tenía Si no me equivoco Ringo Le quedaba un montón De carrera por delante Un contrato que se estaba Por romper Su sueño de Volver a pelear Con Mohamed Ali Así que bueno Hermoso disco Está bueno para ver No me puedo acordar Cómo se llamaba El cabarulo De John Conforte Que era en Reno En Nevada Claro, en Nevada Sí, sí Ahí vivió Lo loco es eso, ¿no? Que el tipo terminó Viviendo toda su vida En Estados Unidos Y sin embargo Es un tipo que está Totalmente identificado Con una argentinidad 100% Pero a él le gustaba Vivir allá Así que El barrio en sus puños El disco que Pastillas del abuelo Le dedicó Al señor Ringo Bonavena Esavedra 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola. A ver. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero ser reservado con las personas que me consultan. No te lo最ano de decir el listero técnico. Sí. ¿Cómo te lo que se llama? El directo de Italia. Pero otra vez, no me gusta decir la identidad de los clientes. Sí, pero si se trata, sabemos todo. Ya sabemos quién es. ¿Vos sabés quién es? Por supuesto. ¿Cómo se llama? Modérico Moduño. ¿Ves? Doménico Moduño no es, no es gran cantante, Doménico Moduño. Doménico. Gran cantante. Enzo Cacareto. Enzo Cacareto. Cacareto. El apellido, después tiene un nombre artístico, viste que todos los técnicos tienen nombres artísticos. No, ¿quién? Ninguno. Sí, ¿cómo que no? Ninguno. El Chano Spalletti, que es el Coco Basile. Ah. Y así te puedo decir 10.000, ¿eh? El de Pasarela con... 10.000. Daniel Pasarela, ¿cómo...? Nada que ver. Roberto Gómez Fernández. Ah, no, bueno. Así como, chao. Para. Nada que ver. ¿Y Carlos Bianchi? ¿Tiene el sobrenatónimo también? ¿Se nos llama Carlos Bianchi? Hugo Pelicorti. Hugo Pelicorti. Justo es que tiene el pelo de silo. ¿Y el muñeco Gallardo? Eh, pero querés todo. Ya tengo los sinazco las cosas. Se llama Molto Bulti. Epa. Es también italiano. También italiano. Está diciendo... Ah, claro. La recién ahora te hice cuenta. Bueno. Bueno. Hoy vine... Eso es simpático. Si hay algo que vos tenés... Vos naciste en marzo, ¿no? Cuatro de marzo. Cuatro de marzo. La simpatía. Bueno, bueno, bueno. Es tu carta de presentación. Man más el carisma. Está bien. ¿Qué? Parece Ken. Hoy parece Ken como está peinado. Sí, no. Quiero agradecer... Quiero agradecer muy mucho. Porque me hizo un barrio de creatina. Y a mí me atiende Cuccini. Es creatina. A mí me atiende Cuccini. Así que bueno, le mando un beso enorme. A Marcelo Cuccini también, mi mestilista. A Fabio. A mí me atiende Fabio. Suerte. Me atiende Fabio. El amigo de Ventura. El amigo de Ventura. Se aman. Se lo acaba de tatuar. Se lo encontró. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿por qué viene hoy? ¿Por qué? Porque Milton no responde el teléfono. No, mentira. No, mentira, mentira. No, ¿por qué vengo hoy? Porque hoy es 24 de junio. Sí, el día que cumple años Messi. Messi, Riquelme y también el querido Duki. Uno de los cantantes que más convocatoria ha demostrado en los últimos, por lo menos, 140 años que tiene este país. Le pregunto, ¿qué pasa un 24 de junio numéricamente hablando que nacen estrellas tan importantes como las tres que acabamos de nombrar? Porque Riquelme no es santo en mi devoción, pero hay que reconocer que es un astro del fútbol, es un ídolo. Bueno, y hablar también de Messi, y bueno, a ver. Perdón, y Salinas, no cumple años Salinas también, que es un genio también en la guitarra. También cumple Salinas y vos fíjate que el mismo día cumpliría años Sábato y también cumpliría años Fangio. Claro. Y ahí además hay otra coincidencia. Muere Gardel. El 11, nace en el 1911. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa con un 24 de junio? ¿Qué pasan los números? ¿Qué es lo que pasa? En realidad lo que pasa es que es un día ideal en el universo para que nazcan personas que están ligadas directamente con el éxito y obviamente con lo económico. Tan como el 4 de marzo, exactamente igual. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el 24 y nacer un 4? ¿Cuál es la diferencia? Que el 24, los que nacen el 24 tributan ganancias, los que nacen el 4, todo negro. Claro. Eso sí. All black. Exactamente, all black. Bien. Tanto Messi como Riquelme y el Duque están unidos por haber nacido el mismo día. Pero no solamente por eso. Pero crean los números. No me van a analizar los números. Estoy hablando. Pero escuchemos una cosa. Pero yo estoy al lado. Y dale, ¿por qué no le decís? ¿Por qué no le decís? Dale, dale, dale. Déjame trabajar en paz. ¡Oh, Dios! ¡Qué agudo esto! Todo agudo. Todo... Usted es agudo. Me hace mierda todo. La carrera me hace mierda. Bueno, ¿cuál es...? Porque Messi, Riquelme y Duque, antes de que me interrumpa, nacieron prácticamente en la misma hora. Ah, no sabías. 8 y 26. Usted no me mira a mí. No me está mirando a mí. ¿Cómo? ¡Qué ego tenés, eh! ¡Qué ego tenés! Es una cosa de loco. ¿Por qué no me miras? Está alojado. La otra vez te fuiste arriba a decirte que yo te miraba mucho cuando estaba al aire. Y ahora trato de mirarlo a... Reparta la mirada un poco a él, un poco a mí. No me mira a mí. Bueno, bueno, está bien. ¿En qué...? ¿Cuál es el tema entre... Entre Messi... Te digo una cosa. Eso está nada. No sé con qué frente quedarme, eh. Te hicieron... Te hicieron la competencia. Vos sos el 4. Vos sos el 4, Marzo. Lo bien que agarra el hialurónico. ¿No me pones que el hialurónico? Sí, sí. ¡Párense de decir esa pavada! No pongo nada. Los que... Fíjate, los que nacen el primero... ¿De qué? Ponele, no sé, de abril. No le queda bien el hialurónico. Tineri es el primero de abril. ¡Jódeme! ¡No! ¡Jódeme! ¿En serio? ¡Jódeme! Es lo que es saber de números... Martín Maschi también el primero de abril. Claro. Bueno, pero Martín Maschi no tiene hialurónico. Yo tampoco tengo. Vos sí, tenés. No tengo hialurónico. Si no tenés hialurónico, tenés lo que llamo semen de toro. Nada, no tengo nada de eso. Nada. ¿A qué vas a Paraguay? A ser tartagua. Todo el mundo que viaja se va a hacer hialurónico. Pero si Pachu y Seba vienen conmigo. Vos decís Paraguay, ¿qué decís? ¿Chipa y hialurónico? Son las dos cosas. ¿Puedo remitirse a lo que vino, que es hablar de los números, por favor? Sí, por eso. Pero estaba hablando cuando me interrumpiste. Decía que Messi, Riquelme y el Duque, los tres, nacieron prácticamente al mismo horario. 8 y 27 de la mañana. ¡Qué bien! Ahora, fíjate, tanto Messi como Riquelme y como Duque nacen prácticamente a la misma hora y el mismo día. Y fíjate lo que es la casualidad. Los tres jugaron, otros tocaron, con el Bernabéu colmado de gente. ¡Qué bien! ¿Casualidad? No. Numerología. No tiene sentido. ¡No tiene sentido! ¿Cómo no? ¡Llamalo a Milton y que te haga la columna! ¡Yo, hijo de puta! ¡No vengo más! ¡No vengo más! Arroba Radio 101.5 Vaya donde vayas. Vaya donde vayas. Estamos con...